Les deseo a todos ustedes, a los españoles, los que están fuera de sus casas, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coger su copa y brindar conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar por ustedes. ¿Vale? Venga esta copa para arriba.